En este nuevo vídeo te voy a enseñar tips, trucos y cosas que tal vez no sabías de Netflix. Pero primero les cuento que el vídeo está patrocinado por los amigos de Gans Go, que confían en el canal y como encima ya hice un vídeo sobre Gans Go, si quieren lo dejo por acá arriba en la etiquetita para que puedan ver, que es Gans Go, básicamente es una página que les cobra más barato por tener Netflix, Spotify, igual en todo lo que están viendo acá en la pantalla, lo pueden contratar a un precio mucho más económico, es el sistema que uso yo y gracias a los, no sé, como 50 personas que ya se suscribieron a través de mi enlace, que lo voy a mostrar acá en la pantalla, que también va a estar en el primer comentario, y mi código, que esa es la clave, que es académico, académico, Mico no es de mono, es de académico, ponen ese código y encima de que esto es más barato, tienen un descuento arriba, así que bueno, gracias Gans Go. Vamos a empezar por el primer tip, como saben, Netflix tiene un montón de variedades de temáticas, un montón de géneros a los que ustedes pueden entrar, pero como tiene miles y miles, literalmente miles y miles de películas y series, es difícil meter todo en la pantalla principal de Netflix, imagínense que si no estaría cargadísimo la página y sería una locura encontrar algo, bueno, entonces ¿qué pasa? Vamos a esta página que se llama netflixcodes.com, netflix-medio-codes.com, lo ven acá arriba. Bueno, ¿qué es esta página? Que la pueden pasar a español si quieren, pero les muestra todas las variedades que tiene Netflix de géneros, que divisiones, temáticas, como ustedes quieran llamarlo, miren, miren, y no termina más esto. Y la gracia de esto es que es más fácil de encontrar, por ejemplo, queremos buscar algo, no sé, vamos a buscar por acá, acá, música y con documentales sobre música y conciertos. ¿Ven que tienen un código? Bueno, ustedes pueden meter este código y buscarlo, pero hay algo más sencillo. Si están en esta página y están, por ejemplo, en la versión para computadora, en una notebook, por ejemplo, en una tablet o en la computadora de escritorio, hacen clic y directamente se abre la pantalla de Netflix y ven que acá arriba dice documentales sobre música y conciertos. Y acá ya tienen todos los videos que Netflix tiene sobre documentales y conciertos. Tienen, no sé, además que Jax, o qué sé yo, Taylor Swift, que está hasta en la sopa. Bueno, tienen todo lo relacionado con documentales sobre música y conciertos. La verdad que está bastante bueno porque si quieren buscar este tema van directamente ahí y listo. De paso ya se establece el código que aparece en, acá, vamos a mover la pantallita, acá. Fíjense en acá que aparece 90.361. Bueno, ese es el numerito, pero es mucho más sencillo entrar en esta página que les dije y buscar acá. No sé, vamos a buscar otro, por ejemplo, películas italianas. A ver, si toco, a ver qué aparece. Películas, esta llama, te llevo en el alma, qué sé yo, debe ser italiana. Bueno, y acá tienen películas, ah, La Isla de las Rosas, esta película está buena. Bueno, acá están, las películas italianas. Es así de sencillo, así que les recomiendo netflix-medio-codes.com o codes, como a ustedes más les guste. Y ahí ya tienen el primer tip. Si están mirando una película, una serie, en una computadora de escritorio, o sobre todo en una notebook, porque muchos usan notebook para ver películas y series, deben saber que existen atajos en el teclado que les ayuda bastante al momento de, bueno, de estar viendo una peli. Por ejemplo, tocan la barra y listo, le ponen pausa, así de rápido. Bueno, esto es común porque en YouTube también se puede hacer. Si quieren poner pantalla completa, tocan F y listo, ya tienen pantalla completa. Ahora tocan otra vez F o ESC y listo, le sacan la pantalla completa. Ahora quieren llevar 10 segundos para atrás, flechita para la izquierda. Ahí vamos 10 segundos para atrás, ahí está, o 10 segundos más. Ahora quieren adelantar, bueno, 10 segundos para adelante, 10 segundos para adelante, con la flechita de la derecha. Es bastante sencillo esto, flechita por un lado, flechita por el otro. Ahora, esto sí, muchos no lo saben. La flechita para arriba, sube el volumen. Ahí fíjense que aparecía el iconito. Y ahora, flechita para abajo, baja el volumen. Lo va bajando, lo va bajando, hasta que lo ponen, lo cierran completamente el volumen. Para arriba, totalmente, lo suben. Y ahora, si quieren hacer más rápido, no sé, le están viendo en la oficina y viene el jefe, listo. La M, con la M que hacen, mutean todo el video. Tocan la M y vuelve a estar el volumen como estaba antes. Y después, cuando están viendo un capítulo, vieron que está esa molestia, que no sé, porque todavía la siguen haciendo, que le ponen introducción al video. Entonces, ustedes siempre quieren saltar la intro y no quieren agarrar el mouse y tocar donde dice saltar intro. Entonces, ¿qué hacen? Tocan la S y automáticamente saltan la intro. O sea, S de saltar. En realidad es de skip, pero bueno. Y bueno, esos fueron los atajos con el teclado que tiene Netflix. Otra página que les recomiendo es esta, Real Good. ¿Qué es esta página? Bueno, fíjense que acá dice gratis Netflix, Prime, bueno, están todas, ¿no? Bueno, pero a nosotros nos interesa Netflix. Tocamos ahí donde dice Netflix. ¿Y cuál es la gracia? Bueno, me muestra la película, que no tiene nada de gracia. Sí, la gracia está en este botoncito. Filtro. Tocamos filtro y acá aparece esto. Una especie de filtro por valoración de Internet Movie Database y MDB, de Real Good, o sea, de los primeros de la página. Y también podemos filtrar por el año en que salió la película. Entonces nosotros decimos, bueno, quiero ver una película que sea desde el 85 hasta el 2014. Y que MDB le haya puesto, vamos a, entre 7 y 8,6. Bueno, y acá abajo le aparece todo lo que tiene este filtro, ¿no? Que sea en este año y que tenga esta calificación. ¿Para qué sirve esto? Y es más fácil si le ponemos una buena calificación. Vamos a hacerlo más estricto todavía. Vamos a ponerlo 8 a 10. Entonces acá sabemos que estas series, bueno, tenemos Seinfeld, por ejemplo. Y acá vemos, ¿no? 8.9 sobre 10. Walking Dead, 8.1. Vikings. Bueno, ¿para qué sirve esto? Y por si no sabemos qué ver. Y ponemos este filtro, digamos, en esta página. Que tiene un montón de opciones. Pero bueno, esta es la opción que más me gustó a mí. Y podemos ya no caer en un fiasco. Porque hay muchas series que la empezamos a ver. Capaz que no comimos 3, 4 capítulos y es malísima. Vamos a poner una baja calificación. A ver, vamos a hacer. Vamos a poner de 1.3 hasta, no sé, 4. A ver qué me tira. Bueno, acá ya sabemos que esta serie no hace falta ni mirarlas. Otra cosa que se puede hacer, que es más bien una curiosidad, es tocar Shift, Control, Alt y la letra D, si están en una computadora, obviamente. Y les aparece toda esta información que está acá, que es información de la transmisión que está haciendo Netflix para verla en su pantalla. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá interesante? Bueno, acá vemos que 1920x1080, o sea, podemos ver si lo está transmitiendo en Full HD, en HD o en 4K. También podemos ver acá abajo que dice HDR support file porque lo estoy viendo en la computadora y no tengo HDR. Pero si lo ven en una tele, probablemente sí. Depende de la película, ¿no? Capaz que justo esta película no tiene HDR que elegí al Tuntún. Pueden ver la cantidad de frames. Bueno, pueden ver un poquito de información técnica de la película. También desde dónde se está transmitiendo, etc. Esa son unos datos muy nerd, pero bueno, capaz que a alguien le interesa. Y lo sacan con la flechita X que está arriba a la derecha. Y ahora nos pasamos a la versión para celular, para teléfono. ¿Y qué pasa? Que algunos, muchos no lo saben. ¿De qué pueden jugar? Al Grand Theft Auto desde el celular gracias a Netflix. Al Vice City, acá tenemos el San Andreas. Que esto también, y es totalmente gratis. Fíjense que lo pueden instalar. Acá tienen un videíto de cómo es el juego, pero hay quien no conoce este juego, ¿no? Está bastante bueno. Lo pongo a instalar el juego. Acá le ponen que tienen acceso ilimitado y exclusivo. Ir al Play Store. Instalar. Y listo. Ya se está instalando este jueguito que lo pueden disfrutar. Y el alias que va a aparecer en el jueguito, lo pueden poner desde el administrador de perfiles de su cuenta. Ahí les va a aparecer que le agreguen el nombre. Y listo. Ya tienen el nombre para su juego. Y un tip para los que comparten la cuenta o tienen, obviamente, contratado la cuenta de GansGo, pero de una sola pantalla. Lo que tienen que hacer para ponerle un password es venirse acá al costadito, ir a cuenta. Una vez que entran en cuenta, bajan, bajan, bajan hasta editar configuración. Entran ahí, vienen a bloqueo de perfil. Acá tienen que poner el password de su cuenta. Y una vez que están adentro, tienen que escribir un pin de cuatro números. Así, la próxima vez que entran a la pantalla, la van a ver con un candadito. Ven acá abajo que hay un candadito. Entonces, queremos entrar y nos pide ese pin que nosotros acabamos de programar. Lo ingresamos y listo. Ya está. Ya estamos adentro nuevamente de Netflix y así nadie chumea que estamos mirando. Y por último, el último tip que le voy a dar es esta página que se llama 1gs.com. Es medio raro el nombre. ¿Qué es lo que nos puede brindar esta página? Tiene un par de cositas interesantes. Por ejemplo, nos venimos a Country Details. Está acá arriba, Country Details, detalles por país. Y acá vemos la cantidad de videos, o sea, películas y series que reúnen en cada país Netflix. Por ejemplo, acá tenemos que en Argentina hay 7.067 videos, de los cuales hay 4.297 películas. Mirá si tenés para pasar el rato. Y 2.770 series. Y después muchos dicen, no encuentro nada para ver. Bueno, y acá vemos los otros países. Curiosamente, Argentina tiene más videos que Australia. Y que otros países. Bueno, ¿cuál es la gracia de esto también? Además de este dato muy nerd. Venimos a nuevos videos. Y podemos ver qué es lo nuevo que acaba de estrenar Netflix. Y hay muchas de estas películas o series que no nos va a recomendar Netflix. Porque capaz que el algoritmo dice que no nos va a gustar. Pero bueno, acá tenemos todo lo que se fue cargando en la plataforma. También tenemos este botón que dice, videos que están a punto de expirar. O sea, ¿qué pasa? Son videos que se están por sacar de la plataforma. Entonces, como que nos tenemos que apurar para verlo. Por ejemplo, esta película, Los secretos de Walter Mitty. Es una linda película. Pero bueno, acá dice que ya la van a sacar el 7 del 6 del 2024. O sea, mañana. Y bueno, así con todas estas películas. Que se tienen que apurar para verla. Porque si no, no va a tener tiempo. Apúrense para ver. Patati patata. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les hayan gustado estos tips, truquitos o cosas que tal vez no conocían de Netflix. Y si conocen una que no nombré, obviamente déjenlo en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Recuerden también que si quieren el descuento para Guns Go. Tienen que entrar con el link que dejo en el primer comentario y en la descripción del video. Y si quieren más descuento todavía, tienen que poner académico como esté mostrando acá en pantalla. Así que bueno, espero que les haya gustado el videito. Y nos vemos en el próximo. Chau. Chau.